Para Fuenlabrada es muy importante ser los anfitriones de este encuentro de ciudades antirrumores porque viene también a reforzar el trabajo que venimos haciendo desde el equipo de gobierno en todo este sentido, en todo lo que tiene que ver con la convivencia. Creo que es fundamental y ha sido una de las líneas fundamentales desde el equipo de gobierno. Y hombre, que la Reci y las ciudades antirrumores han decidido que sea Fuenlabrada donde se realice esta jornada de trabajo, esta jornada donde vamos a compartir experiencias, donde también vamos a enriquecernos de lo que hacen otras ciudades, otros municipios y les vamos a explicar qué hacemos en la ciudad para mejorar esa convivencia entre todos. Las gentes que vivimos en Fuenlabrada creo que es una muy buena noticia para la ciudad. Llevamos años haciéndolo, yo decía que estamos en un momento en el que parece que hay quien quiere ponerlo de moda. Entonces yo creo que frente a personas que hablan en estos términos, en términos que casi rozan el racismo, grupos políticos, creo que lo que hay que hacer es reforzar el trabajo. Yo les he pedido a todos los presentes, a todos los técnicos fundamentalmente que se encargan de estos proyectos, del proyecto antirrumores, les he pedido que hay que incrementar los esfuerzos. Ante situaciones con posibilidades de que tengan tinte racista, lo que hay que hacer es trabajar más por la convivencia y explicar realmente en qué consiste lo diferente, que lo diferente no nos asuste. Ha hecho referencia a unas declaraciones de ayer de la portavoz de Fuenlabrada por el tema de los cursos gratuitos de árabe. ¿Cuál es su opinión? Pues a mí me parece que es precisamente un rumor. Yo creo que es la técnica fácil de enturbiar la vida política. Decir que, insinuar que los grupos de enseñanza de árabe para españoles son gratuitos frente a los otros que hay que pagar una cuota, yo creo que tiene connotaciones evidentes. O sea que se les va a dar la explicación oportuna. Nosotros colaboramos con una ONG que lo hace gratuitamente, pero indicar eso, el mero hecho de hacer esa pregunta, es evidente que lo que viene es a generarte un debate interno para llevarte precisamente a un rumor. ¿Echamos pasos para atrás con estos temas? Yo creo que en Fuenlabrada echamos pasos para adelante. Nosotros nunca hemos echado pasos para atrás. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar más, fortalecer más y creo que lo hemos venido haciendo bien, con lo cual tenemos muchísima experiencia y lo que vamos a hacer es esa experiencia, poner la maquinaria al 150% porque creemos que es el único método de tener ciudades donde convivamos todos en paz, donde no se generen temas de discriminación y eso es fundamental para una ciudad y una ciudad moderna como es Fuenlabrada. Gracias. 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 Gracias.